Oiga ni bella, ¿qué? ¿Cómo que no? Sí, sí Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegó tanto digno los corazones Vamos, Raulín Canta y no llores Ay, 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 lágrimas y lluvia Y todo está lloviendo, las lágrimas cayendo Ay, 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 lágrimas y lluvia El color de navidad está llena de ilusiones Ay, 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 lágrimas y lluvia Federico, me traíte los ángeles a Nueva York Raulín y magia jaribeña Oye, Federico, yo digo ¡Venezuela! ¡Agua! 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 ¡Canta, canta, canta, canta!